¡Empezamos Super Sábado en vivo y en directo hoy! ¡Recontra en vivo! ¡Super Sábado de verano con todo el elenco de vacaciones en Grecia! Yo me voy pa' donde estés, contigo yo quiero estar No importa de qué barrio sea, siempre te voy a amar Aquí en Barrio Nuevo todo es felicidad Y contigo en la calle Grecia me voy a quedar Mi corazón late fuerte cuando te veo pasar Y es que me imagino contigo y debes ser divino Y es que se va a ser divino para el otro Yo te quiero como eres, yo te quiero, somos hoy Yo soy tu sorriso, me mata tu mirar Yo quiero todo lo real No importa la hora ni el lugar, contigo yo quiero estar Y cuando el amor es real, no existe clase social No importa la hora ni el lugar, contigo yo quiero estar Y cuando el amor es real, no existe clase social Oh, 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 amor 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 En calle Grecia, con felicidad En calle Grecia, yo te voy a amar Así No importa la hora ni el lugar, contigo yo quiero estar No importa la hora ni el lugar, contigo yo quiero ¡Causancho en Perú! ¡Un aplauso fuertísimo, chicos! Estamos en vivo y en directo Con toda la gente bonita de Eiger Gracias por acompañarnos Y nos vamos hasta un rincón del Olimpo ¡Canchita! ¡Hola, Chola! ¡Perú! ¡Gracias por contratarnos de nuevo! ¡Germafrodita! ¡Y Herculito! No, el oráculo, el oráculo, Chola ¡Oráculo! Pero sí, pero sí, ya tú sabes ¡Y ahora sí! Suenan las trompetas para anunciar A los protagonistas de la serie más importante del Perú Hoy por hoy en este verano Empezamos con el papas ¿Cómo se llama el papasito de la vacación de secreción? ¿Y yo? Yo ¡Gabriel! ¡Chico! ¡Claro! ¡Uteno! ¡Para ustedes, chicas! ¡Solo para ustedes! ¡Juan Candito Rey de Castra! ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo está, Cholita? ¿Dónde es? ¡Ajá! ¡Ahí está, Ja, Chola! ¡Qué guapo! ¡Todo eso es tuyo! ¡Acá está! ¡Y viene! ¡Luisito Vaca! ¡El panadero Pochito! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡No es mejor, Chola! ¡Andrés Silva! ¡Nuestro el men! ¡Andresita! ¡Andrés Berguero! ¡Hola! ¡Viene el increíble Jason Cristian Nevano! ¡Ahí está! ¡Gabriel, tu hermano! ¡Y el más chiquito de todos! ¡El gran y talentoso Dajiro! ¡Dajiro! ¡Ajá! ¡Y ahora viene el grupo de las mujeres! ¡Ahí está! ¡Empezamos con la guapísima Daniela Camallora! ¡Qué lindo! ¡Gabriel, la caballada! ¡Qué lindo, bonita! ¡Bienvenido con... ¡Y aquí está! ¡La guapísima Jelly Rátero! ¡Sí! 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 ¡Andrés Bás a Choni! ¡Y a ver si fuera poco! ¡Wendy Sulca! ¡Wendy Sulca! ¡Me muero! ¡Y ahí caballon! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Yo soy tu fan, Wendy! ¡Soy tu fan! Y si esto no fuera suficiente, viene una de las actrices revelación del año, ¡Camila Semana! ¡Camila! ¿Pero qué le pasó? ¡Qué bueno! Así me despierto yo. ¿Así siempre ha sido? ¿Siempre ha sido así? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué personaje! Te juro, ¿tú has visto los Rugrats? ¿Tú no trabajas ahí? No, no soy yo. ¿No eres tú? La hermana es bonito. ¿Chicos, una siluadita para las chicas? Chicos, con ganas. Sí, para cortar el equipo, ahí estás. ¡Maffer Varela, por favor, adelante! ¡Maffer Varela! ¡Salta, salta, Maffer, salta! ¡No se estén a Chori, útenlas escaleras! Chicos, hoy día, tenemos que cobrar justicia con nuestras bolas. ¡Ajá, ahora sí! ¡Aquí está el más malo! ¡No! ¿Por qué lo traen? ¡Dioses del Olimpo, vayan a traerlo, por favor! ¡Porque hoy realmente tendremos vacaciones en Grecia, como ustedes! ¡Teodoro Recontra Concha! ¡Aquí está, chola! ¡Aquí lo trae! ¡No te liberes! ¡No te liberes! ¡Quédate quieto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no lo bajes, por favor! ¡Pero invitado! ¡Ubícate! ¡Justicia del pueblo! ¡Quítame la cámara, quítame la cámara, maldito! ¡Lo tenemos bien agarrado, chola! ¡Que vaya primero por el Callejón Oscuro! ¡Callejón Oscuro! ¡Sí! ¡Sí! ¡De Callejón Oscuro! ¡De Callejón Oscuro! ¡Sí! ¡Eres malo! ¡Eres... ¡Ajá, eres mala, chola! ¡Eres más concha que Teodoro! ¡Pero bien que te gustan! ¡Porque eres así! ¿Cómo soy? Hoy... ...estará aquí una diosa del Olimpo... ¡Sí, muera! ¡Y se sorprenderán de su ingreso! ¡Pero eso! ¡Ay, es que la... Es que es una cosa que... ¡Por favor, ponchala! ¡Solamente quiero verla! ¡Ponchala, diosa! ¡Ponchala! ¡Qué lindo! ¡Chicos, un aplauso! ¡Dios mío! ¡En la distancia! ¡Ya lo tendremos! ¡Sí, en la distancia! ¡Empezaremos, señores, jugando! ¡Ya viene Marisol Aguirre para contarnos todo! ¡Papito, le... Mira, besito a la cámara primero! ¡Ay, Dios mío! ¡Primero a ti, dice! ¡Chola, puede ser tu hijo! ¡Tereza! ¡Estamos en Grecia! ¡Yo puedo ser... ¡Ja, ja, ja! ¡La mamá de Dipo! ¡Mi menestra! ¡Ya menestra! ¡Chicos, ¿cómo has tomado este éxito de la serie? Con mucha felicidad, en verdad. Nadie se esperó. ¡Gracias! Nadie se esperó que sea tan exitoso. Gracias a Dios. Es un gran elenco. Un gran elenco. Grandos actores. Grandes amigos ahora. Nos llevamos demasiado bien. Y creo que esa... ¡Chelic! Creo que esta... Esta energía positiva se transmite en la pantalla. ¡Chelic! ¡La Sheila, la Sheila! ¡La Sheila es terrible! ¡Hoy me lo gusta! ¡Chelic! ¡Chelic! ¡Quítalo, chapa, el Hans! ¡Eso! ¡Es profesional! ¡Eso! 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 ¡No, no, no! ¡Eso va a ser más adelante! ¡Eso! 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 Estamos empezando la nueva temporada y las reglas cantan. En esta oportunidad vamos a ver si lo saben, cantan. Pero tendrán que ir pasando uno a uno cantando la canción. Es decir, empieza a cantar Hans, viene nuestro Pochito el Panadero, sigue el Men, sigue Jason, sigue Rocoto. Todos tienen que cantar. Chicos que no cantan, no le da el punto a su agrupación. ¿Entendido? Sí. ¡Perfecto! ¡Te lo sabes! ¡Canta! ¡Ah! ¡Si lo sabes, canta! ¡Aquí en el Super Sábado de Verano! ¡Arrancamos con todo! Tienen que cantar canciones con la palabra verano. ¡Verano! Empezamos con 15 de las canciones con la palabra verano. ¡Yo Rocoto! Vamos, empezamos con los caballeros. ¡Vacaciones de verano para mí! ¡Oh, su madre! ¡Gensando por la arena junto a ti! ¡Ese es el Frenge y su madre! ¡Vacaciones de verano para mí! ¡Jason! ¡Vacaciones de verano para él! ¡La, la, 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 la! ¡El Men! ¡Vacaciones de verano para mí! ¡También para él! ¡Vacaciones de verano para mí! ¡También para él! ¡Vacaciones de verano para mí! ¡Vacaciones de verano para mí! ¡Un ratito! ¡Vacaciones de verano para mí! ¡Cállate! ¡Sal de ahí, oye! ¡Bueno, dejémoslo ahí! ¡Canciones con la palabra verano! ¡Tito! ¡Primavera, verano, otoño, invierno, las cuatro estaciones! ¡Vacaciones de verano! ¡Ahí está! ¡Suficiente! ¡Verano! ¡Chicos, verano! ¡Canciones con la palabra verano! ¡Prim... ¡Punto para las mujeres! ¡Punto! ¡Qué bueno, Chola! ¿Por qué no sabíamos otra canción? ¡Es correcto! ¡Señor Concha, es correcto, por favor! ¡Es correcto! ¡Mira la cara del señor Concha! ¿Qué dices, tío? ¡Es conforme! ¡Qué miedo! ¡Me da miedo el Concha! Me parece notario de funeraria, y ahora sí. ¡Si lo sabes, canta! ¡Ese, ese Concha! ¡Vamos! ¡Si lo sabes, canta! ¡Es el siguiente! ¡Canciones que contengan la palabra sol! ¡Facilísimo! ¡Sol! ¡Es sol a sol! ¿Qué eres? ¡Es sol a sol! ¡Te tengo presente! ¡Ese es mi mente! ¡Baila! ¡Tú eres la niña! ¡Ya no traje enudir! ¡Ese día que te veo mis amigos! ¡No pensamos acá decirlo! ¡Porque no me la presenta! ¡Espacito! 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 ¡Punto chola! ¡Para un ratito! ¡Para un ratito! ¡Por favor, pare, pare! ¡Amor, ve! Creo que tú me tienes... Yo póngame esa canción... ¡Me encanta! ¡Qué bien! Esto es tu paso, ¿ah? ¡De sol a sol te tengo presente! ¡Espacito! ¡Espacito! ¡Esa ha sido fanática de Cervantes Florentinos! ¡Tú eres la niña! ¡Espacito! ¡Qué rico! ¡Ya nunca me voy a eso! ¡Guandita, guandita! ¡Guandita! ¡Que yo te presento! ¡Ajá! ¡Consiguió un galán! ¡Demasiado, demasiado! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Están arruinando su carrera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No es por nada, bro! ¡Tienes un ritmo! ¡Acá hay una! ¡Tienes un ritmo! Iba a decir uterino, pero suena mal. ¡Tienes un ritmo fuerte! ¡Cansión con la palabra sol! ¡Vamos! Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. ¡André! ¡André! Es un palpitar, es tu cara, es remesto. ¡Pero que cante todo, Pochola! Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. ¡Los pasitos de mí, Miguel! A ver, la siguiente estrofa. Cuando calienta el sol. ¡Vamos, Gallero! Como Michael Jackson, ya que importa. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. ¡Supisiete! ¡Cansión con la palabra sol! Sol, playa, en la arena, vamos a bailar. ¡Vamos, regadona! Hace calor, quítate el pantalón. ¡Otra vez! Sol, playa, en la arena, vamos a bailar. ¡Perrea, perrea! Hace calor, quítate el pantalón. ¡De nuevo! Sol, playa, en la arena, vamos a bailar. ¡Suficiente! ¡Cansión con la palabra sol! Eva María se fue buscar el sol en la playa. ¡Vamos! Con su biquini de pie, con su biquini de raya. ¡Por los dioses del Olimpo! Ella es pastor, solo me dejó recuerdos de su ausencia. Soy la mejor y tu lente, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Muy bien! ¡Palabra sol! ¡Sal, sol, grito, calientame un poquito por hoy y por mañana! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Puerto, púntame, 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 púntame! ¡Punto para los hombres! ¡Perdón! ¡Yajajaja! La palabra era sol. ¿Sol? Se pidió sol. Y ella te era un solcito. Entonces, el puntito es para los hombrecitos. ¡Puntito! ¡Gracias, señor Concha! ¿Ya ven, Máfer? Bueno, no puedo saludar a su papá, pero su mamá debe haber sido muy bonita. ¡Si lo sabe, canta! ¡Si lo sabe, canta ahora! Continuamos con canciones que contengan la palabra playa. ¡Playa! ¡Mira, mira, mira! ¡Suficiente! ¡Playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Suficiente! ¡Playa! ¡A la una! ¡Playa a las dos! ¡Punto para los hombres! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Y ahora sí! Para hacerse lo mucho más sencillo, canciones que contengan coreografía. ¡Ay, no! ¡Empezamos con las chicas! ¡Ja! ¡Deje! 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 ¡Verece! ¡Adelante! ¡Vada, Javi! ¡A te murirá! ¡Vamos, Wendy! ¡Hacé deje! ¡Ja! ¡Deje! ¡Deje! ¡Verece! ¡Vira! ¡Vara, Javi! ¡A te murirá! ¡Verece! ¡Suficiente! ¡Hacé deje! ¡Ja! ¡Deje! ¡Ay, por favor! Canciones con coreografía, chicos, adelante. ¡El Meneíto! ¡Vamos, vamos! ¡El Meneíto! ¡Es sabrosito! ¡Es exquisito! ¡Es nubecito! ¡El Meneíto! ¡Es sabrosito! ¡Qué rico! ¡El Meneíto! ¡Ey, chicos! ¡Suscríbete! ¡Ni siquiera se lo sabe, el Meneíto! ¡No se lo sabe! ¡Gallero es el único que sabe! ¡Ay, un saludo! ¡Suficiente! ¡Canciones con coreografía! ¡Va! ¡Baila tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para la alegría! ¡Baila tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, ma... ¡Suficiente! ¡Canciones con coreografía! ¡Cállate! ¡Ey, sexy lady! ¡Y saquen ese perro peruano, por favor! ¡Ey, sexy lady! ¡Vamos, Airo! ¡No, no quiero ver cómo lo hace que lo haga! ¡Ey, sexy lady! ¡Por favor, rey de Castro! ¡Ey, sexy lady! ¡Por favor! ¡El men! ¡Ahora Andrés Silva! ¡Ey, sexy lady! ¡Suficiente! ¡Y eso! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Un ratito! ¡Ahí no más! ¡No lo tomes tan mal! Pero no es la danza de las tijeras. ¡Canciones con coreografía! ¡Mao menos levanta la mano! ¡Mao menos levanta un pie! ¡Mao menos girando su cuerpo! ¡Tiene danza de pie de los pies! ¡Mao menos levanta la mano! ¡Mao menos levanta el pie! ¡Mao menos girando su cuerpo! ¡Tiene danza de las tijeras! ¡Qué lindo! ¡Canción de concorio! ¡Danza la mano y vela! ¡Danza la mano y vela! ¡Así se baila en Grecia! ¡Danza la mano y vela! ¡Hey! 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 ¡Esto es suficientes chicos! ¡Chicos! ¡La próxima que dan ese pasito desodorante! ¡Sí! ¡Canción chicos! ¡Sapito! ¡Tarararararararararata! ¡Sapito! ¡Te voy a enseñar lo que me verás! ¡Para! 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 ¡Para un ratito! Cuando viquito, tú debes fijar ¿Cómo empieza, señorita Camayora, por favor? Camayora Camayora, ¿cómo empieza la canción? Zapito No, tararantan, lo que dijiste No, no, tararantan, ¿cómo es? Tararantan, tararantan Si tú ves 16 músicos, ¿pa' qué haces tararantan? Canciones con coreografía Para que afinen, pechona Mayonesa Ella me mató como siendo mayonesa Lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Mayonesa Ella me bate como siendo mayonesa Y no te digo No me interesa No, tararantan, así vos se me mata Ay, son chipego Ay, son chipego No, tararantan, canciones con coreo a la una Coreo a la dos No, tararantan, no, tararantan Lo cubriero, levante los brazos ¿Cuál es la coreo? No, tararantan, no tiene peso No, tararantan, no, tararantan No, tararantan, no, tararantan Levantan los brazos No, tararantan, no, tararantan No, tararantan, no, tararantan El tararantan, no, tararantan Me tienen envidia, me tienen envidia, 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 me tienen envidia, me tienen envidia. Canciones con Gloria a la una, a las dos, y a las punto para la mujer. Chicos, miren, están empatados. Aquí lo vamos a dejar porque al volver viene el desempate. Pero ahora sí, suena. Tenemos que darle la bienvenida a nuestra reina. De vacaciones en Grecia, por favor. Silencios. Páquenme las luces. Honores. Hay que controlar al señor Concha, chola, porque sea loca. Señoras y señores, la presencia de... ¡Margot Ferguson! ¡Adelante, diosa! ¡Margot Ferguson! No es la parada de 28 de julio, por supuesto. ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Adelante! ¡Margela, dice! ¡Venias y laureles! ¡Concifina! Queremos agradecer esta parte del espectáculo a nuestros cuatro valientes representantes de construcción civil. Gracias a la CGTP. Lo más bonito que hemos podido hacer es reunirte con alguien que tú siempre has querido. Mi Fiu Fiu. La extrañaba tanto. Al fin estoy con ella. ¡Ay, Fiu Fiu! ¡Gracias! ¡Afra, gracias! Voy a entrevistar a Fiu Fiu. ¿Cómo te sientes, amor? ¡Qué bien contenta! Está un poco resfriada en realidad el clima, chola. ¿Qué sientes de estar nuevamente con tu ama? Bien, espero que me lleve a su casa y me cuide. Algo que le quieras decir para que guarde para su book o para que lo suba al Facebook. Para su face. Te amo mucho, Fiu Fiu. Me has hecho mucha falta y ahora sí nunca voy a dejar que este Teodoro Concha te venga de nuevo entre sus manos. ¡No! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo, por favor! ¿Qué tal, chicos? Lleven, por favor, a nuestra reina porque aquí, antes de irnos a la pausa, y ven ver con el desempate, recibimos desde Argentina, señores. Tenemos un invitado internacional. Viene Nene Malo, viene Manuel Donaire, pero aquí nos vamos con vacaciones en... No, ¿con qué? Vacaciones en Grecia, pongan la música, gracias Héctorito Chombis, por la curiografía. ¡Regresamos! Ya volvemos en vivo y en directo. ¡No se muevan! ¡Regresamos aquí en Super Sábado de Vireno! ¡Quién ganará a los hombres o a las mujeres!